Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el marco del proyecto de Mea Colot, en el cual en el grupo de Rabalín tendremos la oportunidad de compartir algunas palabras de reflexión y de estudio acerca de estos tiempos que estamos viviendo, el mes de Lulio, los Shoshanayu, Matipurim, me gustaría compartir también con ustedes un texto para mí muy importante, muy conmovedor, que lo leemos en Rosh Hashanah, pero antes vamos a buscar inspirarnos, vamos a buscar compartir a través del sonido del Shofar que escuchar lo que percibir nos puede transportar y nos puede ayudar a ir preparándonos para lo que muy pronto tendremos en nuestras vidas. Muy bien, hemos hecho para por aquí, tenemos un poquito de aire para recuperarnos y enseguida voy a compartir con ustedes el texto, el material, que me gustaría que vayamos leyendo y que nos pueda servir de guía para este momento. Vamos a empezar, les decía, para mí uno de los textos más conmovedores, más tensos y más profundos de la liturgia de estos días, la Rosh Hashanah, tiene que ver fundamentalmente con la Keidat Yitzhak. Este episodio en el cual Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Yitzhak, si bien el texto hace un poco de juego con tu hijo, el único a quien amas, etc., entendemos que finalmente es Yitzhak quien debe ser llevado por medio de Abraham a un lugar que Dios le habrá de elegir para entregarlo en sacrificio. Y si bien finalmente todos conocemos la historia y tiene un final feliz en el cual Yitzhak no es ofrendado, es interesante cómo se va desarrollando no solamente el relato, sino las diferentes capas de interpretación que puede tener esta historia para entender qué fue lo que le habrá motivado a Dios, qué fue lo que lo habrá empujado de alguna manera a pedir a Abraham semejante sacrificio, semejante solicitud. Y la idea es compartir alguna de las fuentes para poder entender y tener alguna, una mirada, no es la única, por supuesto, pero es tener, aunque sea una mirada, una idea, acerca de lo... el significado, digamos, por el cual leemos esto en Rosh Hashanah. Porque también vale la pena pensar esto. En un montón de haim tenemos lecturas de historia que los sabios han establecido para cada hague, y cada una de ellas tiene un significado y una relación con el hague, o el día. Leemos en Yuma Kippurima acerca del ritual que hacía el Kohen Agadol justamente en Yuma Kippurima en tiempos de Beit HaMikdash, o que iba a ser en tiempos de Beit HaMikdash, perdón. Leemos en Sukkot, las mitzvot de Sukkot, Shabbat Aminimi, estar en la Sukkot, etc. Leemos en Pesach acerca de la salida de Egipto. Leemos en Shavuot acerca de Amad Arsinay y el encuentro de Dios y el pueblo de Israel a través de la entrega de la ley. Como que cada lectura tiene un tema que llega linealmente al corazón del hag o del evento que estamos experimentando y viviendo, mientras que Rosh Hashanah, que celebra o que recuerda la creación del hombre, no hay mención acerca de lo que sería Bereshit, a lo que sería el primer Perek de Bereshit o el Perek 2 de Bereshit donde se crea al hombre, sino que los hajamim han establecido la lectura, al menos para el segundo día que compartí el día de hoy, digo, para este segundo día han elegido la Akeidat Itzhak. Vamos a empezar con las Mecorot, vamos a empezar con el Talmud Babilónico en Rosh Hashanah 16a. Dijo Rabi Abau, ¿por qué tocamos con un shofar de siervo? Dijo el Kadosh Baruj Hu, toquen frente a mí de un shofar de siervo para que pueda recordar frente a ustedes la Akeidat Itzhak y los eleve como si ustedes mismos se hubiesen ligado al altar. Si bien la traducción es propia, digamos, pero es interesante como inclusive la idea de tocar al shofar frente a Dios para que él le pueda recordar frente a nosotros. Hay como un frente a frente en este momento, en donde recordemos que Rosh Hashanah es también Yom Adin, día del juicio, día en el cual somos juzgados por Dios, y al igual que cualquier persona que es juzgado por alguien, que es obviamente ahí poderoso, más poderoso que uno, lo que uno hace como juzgado es buscar méritos positivos para que el juicio sea lo menos severo posible. Y en este punto, según lo que tenemos en la Gemara, ¿el shofar para qué serviría? para que Dios pueda tener presente el episodio de la Akeidat. Y ese episodio de la Akeidat a Dios, ¿a qué lo traslade? A pensar o a imaginarse como si cada uno de nosotros fuésemos los que nos habríamos o hubiésemos ofrendado en el altar. En este punto hay que entender que, según la Gemara, la idea de la Akeidat es como una carta de presentación. El hombre presenta ante Dios en el día del juicio la Akeidat, y Dios que recuerda la Akeidat, tiene un juicio menos severo hacia nosotros, según el lenguaje y la teología de este fragmento de la Gemara. Ahora, vamos a avanzar un poco más en el Mahzor de la Tefilá, porque ustedes saben que también la liturgia de estos días está o gira alrededor de los mismos conceptos, del juicio de Dios como rey. En Musaf rezamos Malhuyot, Zihronot y Shofarot, Malhuyot donde entendemos a Dios como un rey, ahora hablaremos sobre Zihronot, y Shofarot donde el centro de la liturgia ahí es el Shofar. Ahora bien, ¿qué es Zihronot? Que quiere decir recuerdos, pero erróneamente a veces pensamos que es porque debemos recordar lo que hicimos en el año. Y si bien eso es verdad, uno hace el balance en el Ul, Zihronot no hace referencia a eso, es todo lo contrario. En Zihronot lo que hacemos es pedirle a Dios que nos recuerde para venir y que recuerde el pacto, que a la hora de emitir el juicio no se olvide del pacto que estableció con nosotros. Así dice el texto, Recuérdanos de Zihronot, adoná en nuestro Dios el pacto, la bondad y el juramento que juraste a Abraham nuestro patriarca en el monte Moriah, y que se vea reflejada frente a ti la aquedad que realizó Abraham nuestro patriarca, hacia Zihrak su hijo, sobre el altar, que dominó su voluntad para cumplir tu voluntad con liderazgo íntegro. Así pueda tu voluntad ser dominada, frente a tu enojo sobre nosotros, y la aquedad de Zihrak el día de hoy sea recordada. Es decir, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una idea de paralelismo o equilibrio. Así como Abraham pudo, diríamos en hebreo, Kovash et titzro, o Kavash et titzro, pudo dominar su instinto y sacrificar, digamos, y perder inclusive su hijo por pedido de Dios, así como él dominó su voluntad y cumplió con la voluntad de Dios, también Dios, por otra parte, pueda de alguna manera dominar su voluntad contra nosotros, que su juicio no sea del todo duro, rígido y difícil, sino que la queidad, lo que demostró Abraham en la queidad, sirve para que nuestro juicio, obviamente hecho por Dios, sea más benévolo de lo que originalmente podría llegar a ser. Es decir, hasta acá que tenemos la idea del juicio y la idea de que la queidad sirve para qué? Sirve para, entre comillas, nuestro beneficio. ¿Sí? Que nos veamos beneficiados en el juicio por aquella obra que realizó Abraham. Vamos al momento del texto. Vamos a ver, luego de que, de que ustedes saben que finalmente atan a Isaac en el altar, preparan todo, el texto es muy, muy tenso, y cuando Abraham va a bajar el cuchillo, el ángel de Dios llega e interrumpe el acto y le dice, el ángel le dijo en Bersin 22.12, no hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negras quedarme tu único hijo. Es decir, que según el Pshat, según el texto literal, entendemos que era una prueba en la cual Dios estaba probando a Abraham y Abraham al aceptar hacer la queidad, estaba cumpliendo y pasando y aprobando, digamos, la prueba. Y vamos a ver qué dice Rashi. Dice, porque ahora sé. Cuando el ángel dice, no hagas nada, porque ahora sé, Rashi imagina, basado obviamente en Midrashim, previos a él y en Hagadot, previos a Rashi, Rashi imagina y comparte que se produce como una tensión entre Dios y Abraham donde le dice a Abraham, te diré lo que pienso. Ayer me dijiste que en Itzhak perdurará mi descendencia y volviste y me dijiste toma a tu hijo. Ahora me dices no encendas tu mano sobre el joven y le hagas nada. Es decir, Abraham se enoja, parecería, de la polifonía de Dios, de estas cosas de Dios de por un lado me dijiste que en Itzhak tendrá descendencia, luego me dices que tengo que entrar en sacrificio antes que me dé descendencia y acepto una cosa, acepto la segunda inclusive en la contradicción y luego me dices que no le haga nada como diciéndole Dios, ¿para dónde vamos? ¿Qué es todo esto? ¿No es cierto? Esa es la tensión que se produce entiendo en Rashi, perdón, vemos que en este deseo de Abraham de cumplir con la queidad. Abraham, según Rashi, quería cumplir con la queidad, solo que se enoja por las ideas y vueltas de Dios. Vamos a ir por un momento ahora al comienzo del texto, al comienzo del relato para entender un poquito o imaginarnos qué fue lo que lo pudo haber motivado a Dios a solicitar esto y así dice el texto de Bereshit 22.1 Después de los acontecimientos Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y le contestó aquí estoy. La pregunta que hay que hacerse acá la pregunta acá es ¿qué acontecimientos son los que sucedieron para que Dios solicitase este pedido? Y esto es lo que nos dice el Rashbam, otro de los parshanim clásicos de la Torah. Ocurrió después de estos acontecimientos, después de los acontecimientos entre Abraham y Abimelech en el pacto entre ellos y sus descendientes acerca de los límites de la tierra de Israel y el Kadosh Baruj Hu había ordenado que no se puede vivir que no puede vivir nadie de ellos. Hay un relato breve que en todo el contexto de Abraham, de Yitzhak, el nacimiento de Yitzhak, el testete, la fiesta, el la queidad que viene después queda un poco digamos como eclipsado por todo esto que es un pacto que hace Abraham con Abimelech, con un rey de aquellas tierras sobre la tierra en la cual Abraham vivía. y evidentemente según entendemos o según entiende Rashban, Dios había prohibido establecer un pacto acerca de los límites de la tierra de Israel con un o con alguien digamos que no sea Dios y Abraham viene y hace un pacto con Abimelech por fuera del digamos del pacto que ha hecho con Dios, ¿cierto? en este sentido quiero tomarme un minuto entonces acá el problema que tenemos es un pacto que había hecho Abraham con Abimelech acerca de las tierras en la cual vivía Abraham es motivo para pedirle a Abraham que entregue a su hijo Yitzhak en sacrificio hacia Dios ese es el punto central este es el punto del conflicto el pacto de Abimelech anula un pacto que había tenido Dios con Abraham ¿y cuál era el pacto? aquí tenemos uno en Berejit 15 entonces antes del fragmento de Arshaná pero es parte de la Torah en aquel día Dios hizo un pacto hizo un pacto de Dios perdón con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el lago de Mitzrayim hasta el lago grande el lago Perat es decir que el pacto que hace Dios con Abraham es un pacto que incluye a tu descendencia daré esta tierra entonces tenemos ya Dios está diciéndole a Abraham que tendrá descendencia y también está diciéndole que le dará a su descendencia esta tierra el tema es que el pacto tiene dos partes o tiene dos elementos tiene la descendencia y tiene la tierra son los dos elementos del pacto que hay entre Abraham y Dios y más adelante le dice en Berejín 17-19 le dice Dios a Abraham dijo Elohim pero Sara tu esposa tendrá un hijo y llamará su nombre Itzhak y estableceré mi pacto contigo un pacto de Tanosaki acá tenemos ratificado el pacto de la entrega del hijo es parte del pacto que hace Dios con Abraham no podemos olvidar en el pensamiento de Rashbam que hay un pacto más complejo y más amplio que incluye la tierra y que incluye la descendencia y cuál es el punto para mí que está diciendo Rashbam en su mirada para entender la queidad la idea de Rashbam es que así como el pacto entre Dios y Abraham incluía descendencia y incluía tierra Abraham al romper el pacto de la tierra por pactar con Abimelech anula el pacto de la tierra y por lo tanto Dios está pidiendo también anular el pacto de la descendencia esto es lo duro esto es lo complejo esta es la prueba para mí que podemos también entender entre muchos planos de este texto que el pacto establecido con Dios queda anulado entre Dios y Abraham queda anulado cuando Abraham hace un pacto por la tierra con Abimelech eso tira por la borda como diríamos la otra parte del pacto la parte del pacto de la descendencia y por eso Dios va por la descendencia aunque finalmente después gracias a Dios y el carnero que apareció ahí que es el verdadero sacrificado la prueba no se cumple finalmente Abraham cumple y pasa la prueba y que tiene que ver con él y todo esto que tiene que ver con Rosh Hashanah cuando establecemos un pacto con Dios cuando buscamos en cada mes de Tishrei volver a pactar con Dios hay que tratar de ser coherentes y entender que el pacto incluye muchas cosas el pacto no es únicamente lo que queremos no es únicamente lo que necesitamos el pacto es cuando hay un pacto entre dos personas entre dos partes cada uno entrega algo de sí al bien común al pacto común en el pacto hay alguna promesa algún pedido y también alguna responsabilidad por supuesto que no en lo personal me encuentro lejos de creer en un Dios que pida semejante sacrificio no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto pero quiero o quisiera me hubiese gustado compartir y lo compartimos entender una mirada acerca de por qué motivo es que semejante pedido es hecho a Abraham y por qué motivo leemos de esto porque el pacto con Dios es un pacto que implica y que incluye muchas cosas en el caso de Abraham que implicaba el hijo y la descendencia pensemos cada uno de nosotros cuáles son las partes cuáles son los componentes cuáles son los elementos que serán parte de nuestro pacto entre nosotros y Dios en este nuevo Rosh Hashanah que tengamos que tengamos todo llenado metuká Uqmar Hatimatoba Uqmar 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 Uqmar